Bueno, yo no sé, miren lo que yo voy a compartir con ustedes, a mí me dio mucho trabajo aprender a asimilar halagos, muchísimo trabajo me dio y todavía me cuesta, ya lo acepto más fácilmente, antes mucha gente pudo haber pensado que yo era pesada y es que no sabía cómo manejar el halago y me mostraba hasta arisca, porque, o sea, se supone que uno hace lo que tiene que hacer y que no hay que reconocérselo, entonces, yo no sé si será que estoy muy sensible, pero esa llamada, esa señora, el corazoncito me lo puso como esa paz, así, muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias, yo le doy muchas gracias a Dios y veo y valoro cada vez más el trabajo que estoy realizando, en días pasados no sé con quién lo decía, no sé con quién lo conversaba, bueno, era con una amiga muy, 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 muy practicante, muy mariana, que yo le decía, yo estoy convencida, no es de que soy una elegida, porque no llego hasta ahí, pero sí estoy convencida de que este trabajo que yo estoy haciendo en este programa, el trabajo que estoy haciendo en el programa del despacho de la primera dama y el trabajo que estoy haciendo en mi consulta privada me han llevado a la plena convicción de que este es el ministerio que papá Dios eligió para mí y se lo agradezco y de alguna forma me preparó para ello, entonces, lo agradezco, de verdad, yo trato de ser en la práctica profesional de la psicología, no solamente trato, estoy comprometida con un ejercicio ético, muy ético de la profesión, porque mucha gente viene donde ti, hasta el consultorio y lo que trae es su vida para que tú se la compongas, sino es para que los psicólogos no componemos vida, los psicólogos acompañamos para que el paciente componga su vida, ayudándole a ver herramientas que quizás cree que no tiene o que no confía en las herramientas que tiene, entonces, eso es un compromiso muy serio, es un compromiso, con perdón de la redundancia, muy comprometedor, el tú ayudar a alguien en el proceso de alcanzar el bienestar al que se merece, el bienestar al que tiene derecho y que se merece, porque si de algo yo estoy convencida es que nosotros fuimos creados para ser felices, no para otra cosa, entonces yo quiero aprovechar y agradecer públicamente la llamada de esa señora que conectó con mi emoción, con mi agradecimiento y con mi compromiso, se lo agradezco, mucho, mucho, mucho que se lo agradezco, tú decías algo Lilian, Linda, Lilian bienvenida, aquí yo no sé qué está pasando, yo no sé qué está pasando, pero este programa ha comenzado con un tema de que los suecos están dando una hora, están sugiriendo una hora para tener sexo, pero que se utilice la hora para tener sexo, que no la vaya a usar y que para usted se apasear, ni irse de compra, ni a pagar nada, para tener sexo. En el horario laboral. En el horario laboral. Y te la van a pagar. Ajá. Muy buenas tardes oyentes. Muy buenas tardes oyentes. Tú estás viendo cómo te recibimos. La pregunta, y eso realmente es algo que es por el Ministerio de Trabajo de este país. Es un señor que lo está proponiendo ahí. No, pero no es un señor como de la calle. Es su empresa. Él es como que parte de decir una cosa así de eso. Entonces, él quiere, él entiende que la gente es muchísimo más feliz cuando tiene sexo. En eso la doctora está totalmente de acuerdo. Es para que la gente se relacione mejor, que la gente que no tiene tiempo. Entonces, él considera que con una hora dentro de la jornada laboral, todo el mundo va a ser más feliz, todo el mundo está feliz. Así como hay zona de lactancia, sala de lactancia, dime. Dime. Ajá, ajá. No, señor, yo pienso que tenemos que... Tiempo conyugar. Un poco más de juicio, un poco más de juicio, un poco más de juicio. Tiempo conyugar, Lili. Ollenta, mira, yo creo que el sexo tiene muchísimo beneficio, pero muchísimo beneficio. Y uno de ellos es la liberación de endorfinas, y la endorfinas es esa sustancia que nos hace sentir bien. Felices. Bien, contenta, felices, y es como el éxtasis de la vida. Ojalá nosotros tener muchos momentos de liberación de endorfinas, pero la única fuente no es el sexo. Bueno, pero él está con... Yo pienso que debe ser un tema vinculado a la baja natalidad en Suecia. Bueno, ahí con eso... A la infelicidad. Hay otras personas, señoras, a mí me ha costado entenderlo, pero es importante comprender que cada cual tiene su realidad, para las cuales el sexo no es importante. No, no. No es importante y pueden vivir perfectamente sin sexo, y son personas felices. Sin coito, no sin sexo. No, estoy hablando, incluyendo la autosatisfacción. No, 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 porque hay un toque que no necesariamente termina en un coito, pero sí eso es sexo, y el sexo tántrico, donde estoy... El tántrico, el tántrico. No, pero estamos hablando de aquellas personas, por ejemplo, hay un montón de abuelas que se dedican a criar sus nietos, porque las madres no están, o porque están trabajando, o porque simplemente tuvieron que emigrar. Y son mujeres que se sienten súper bien, porque es como volver a sentirme útil. Hay personas también que se dedican a una religión, a una fe, y hay personas que no tienen un contacto sexual, y se dedican a ayudar a otros o a otros. No, no, Lilian, aquí lo que están diciendo claramente es, este tiempo es para eso. Ajá, trabajen eso. Y trabajen, no venga a decir... O sea, que como aquí todo el mundo tiene que hacer ejercicio, también tiene que... Ajá, alimentarse sanamente, bueno, y también vaya. Pero entonces no me venga con la historia de que es que usted... Mira, la gente es más productiva cuando tiene una vida sexual satisfactoria, pero tú vas a tener tu pareja que te agrade ahí. Pero la preocupación... O es con el que sigue el expediente. O sea, hay un problema ahí. Entonces, claro, la preocupación de ellos era de que los empleados engañaran a sus jefes utilizando esa hora para otras cosas, y no para tener relaciones. Y se fueran a pasear, a tomar algo por ahí. Y el teléfono... Entonces, además es de la preocupación. Sí, porque las relaciones sexuales son... Esa hora se le paga para eso. Son satisfactorias si tú las tienes con quien tú deseas. Claro. Porque el tener relaciones sexuales es obligatoria porque toca. Eso pasa en muchísimos hogares, pero no es lo ideal, ni es saludable, ni tiene todos esos efectos de liberación. No, pero además una cosa, Lilian, lo que yo estoy diciendo es que ese señor que está proponiendo eso no está tomando en cuenta que el lugar donde más infidelidades se cometen es en el espacio de trabajo. Porque es con la gente con quien tú más tiempo te pasas. Claro que sí. Entonces, cuando los mayores compañeros de infidelidad son compañeros de trabajo. Bueno. Ya. De esto no tengo mucha experiencia, ni porque igual... ¿Cómo está usted? No es muy tema y tema. Pues fíjate que yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Cuéntenos, doctora. Pues, ¿qué te cuento? Que cada vez la vida es una oportunidad. Todo eso que tú dices de que estamos aquí porque tenemos una función en la vida y la función de la vida del sector salud y en el área de salud que nosotros trabajamos, pues es ayudar a otros y otras a que encuentren su bienestar. Y entendiendo bienestar, no solo la ausencia de enfermedad, sino ese estado de bienestar, bienestar, el ser feliz. ¿Usted quiere empezar cogiendo teléfono, doctora? Porque miren, el teléfono está activo, esperándole a usted. ¿Quieren coger esa hora de trabajo? Pero por supuesto. Hola, 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 buenas tardes. Ah, no, no está ahí. Buenas. Hola. Sí, hola. Adelante, hola. Fíjate, es preocupante porque lo que ese señor plantea como una hora para tener sexo, más bien es como una hora para ser infieles, lo que yo veo. No, no, con su pareja, dice ahí. La van a mandar a buscar a la pareja o van a trabajar juntas. Déjame explicarte algo entonces, porque yo lo digo. A ver. ¿Será que él va a emplear a parejas en su empresa? ¿Será? ¿O será que él va a prestar a alguien del personal para que resuelva ese problema? Eso no es problema, eso no es un problema. ¿De qué es que no va a tener ninguna hora? ¿Cómo una gente se va a mover? Tú no sabes, no sabemos. Pregúntale a los adolescentes cómo se mueven. Arriba la vino, el secretario de cosas de trabajo, por esa decisión. Señora, no se debe beber a esta hora y con el estómago vacío menos. No, y con estos calores, eso afecta. Imagínese usted. ¿El alcohol? Esto es grande. Está duro, está duro. Esto es grande. Mire, doctora. Mire, nosotros hemos hablado tantas veces de papiloma, tantas veces, y sigue siendo insuficiente, Lidia. Sí. Y con esa medida ahí es que va a haber, sigue siendo insuficiente. Venga, y ese salón de sala de lactancia, el sala de lactancia tiene para lavarse las manos y tiene una nevera. Entonces, ¿este qué va a tener? Una cama. Puede ser como lo de las cárceles para las visitas conyugales. ¿Cómo que tú te imaginas que son las visitas conyugales? Bueno, yo nunca he estado presa, pero en televisión, en las series, en televisión, he visto. ¿Cómo son? Que primero le hacen como un chequeo. ¿Con espejo arriba? ¿Ah? ¿Espejo arriba? No. No, claro que no. Le dan su sabanita, su preservativo, su jaboncito, vaya, can. Y después cuando salen le hacen un chequeo hasta el tímpano, a ver que no haya ningún tráfico de cosas. Déjame explicar. Vis a vis, una serie española. Te explico una cosa. Luces bajas, luces bajas, colores rojos. Por lo menos, por favor, por lo menos en el nuevo modelo, no es que usted tiene una visita conyugal que llegó ese fulano. No, esa pareja es pareja suya y usted entró con esa pareja. Entonces, usted se anota en una lista y después que se compruebe que efectivamente esa es su pareja, usted puede recibir visita conyugal. Eso es lo formal. No, así es. ¿En las hay mujeres? Bueno, yo no sé. Ah, porque son mujeres. ¿En las hay mujeres? No, porque en el viejo modelo no es así. ¿Y en el hombre qué pasa? Porque hay un caso conocido. Va a muchas mujeres, va a muchas mujeres. De una persona muy pública de aquí que embarazó a una persona mientras le estuvo preso y no necesariamente a su esposa. Bueno. O sea, como le permitían a él que recibiera a esta señora. Yo creo que iba a hacerle unos trabajos. Porque no estaba en la lista. Porque no estaba en el nuevo modelo. Ahí entraba quien fuera. Quien pudiera. Exacto. Quien pudiera. Y no estaba en medio del nuevo modelo. Yo tengo historias así de pacientes que se han embarazado de su pareja o encuentro. Que está en prisión. Pero no en el nuevo. Se supone que en el nuevo modelo se inscribe. Y se confirma que tú tienes una relación establecida. Que no es fortuito. O sea, que el sexo tiene que ser establecido. O sea, que el que entró sin pareja se infuñó. Más o menos. No puede encontrar pareja. Creo que debe tener por lo menos seis meses. Creo que debe tener por lo menos seis meses. De una relación con esa persona. Bueno, pues yo creo que es una muy buena... Como una forma de evitar el tema de prostitución. En el nuevo modelo. Porque en el otro. Rumba abierta para baile. Mire, doctora. ¿Y cómo es eso? Rumba abierta para baile. Entra en todo. Así es. Me parece muy bien. Como el villeguito al que llega. Mire, doctora. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar del virus del papiloma humano. Hemos hablado del virus del papiloma humano. Y hemos vuelto a hablar. Y volvemos a hablar. Y sigue siendo insuficiente. No sé si será. Porque es rota la audiencia. No sé. No sé. No lo sé. Pero siento que todavía tenemos mucho que hablar del tema del papiloma. Y el tema de la vacuna, por el amor de Dios. Porque quienes se están contagiando con esto son muchachitas. Mira, Soyla. El tema con la vacuna es la resistencia en una cultura como la nuestra de que los padres y las madres comprendan que ponerle la vacuna a su hija entre los 9 y los 16 años no es invitarla a que tengan relaciones sexuales. A mí me llegan las pacientes cuando ya muchas veces han pasado esta edad. Ok. Y le digo, ¿y te pusieron la vacuna? No. Y la madre duda. Lilian, es que la niña ya tiene 17, pero ponerle la vacuna. Y de verdad tú crees, o sea, con la duda de que con esta vacuna yo le voy a estar dando permiso a mi hija de que tenga vida sexual. Una cosa, Lilian. Tú estás hablando de 9 a 18 años. 16 años. 9 a 16 años. Es la edad ideal de ponérsela. Si de repente te llega una paciente que es más adulta, 25, 30 años, pero que ha tenido una única pareja, ¿ella todavía es elegible para ponerse la vacuna? Claro que sí. Si ha tenido una sola pareja. Claro que sí, que es elegible para tener. Ahora, hay historias y historias. O sea, no es lo mismo una paciente de 30 años que ha tenido N número de parejas y tú te das cuenta, no por lo que ella te dice, cuando tú le ves el cuello, si ves alguna lesión, hay infecciones pélvicas a repetición, porque a veces es una sola pareja, pero a veces son varias. O a veces esa única pareja ha tenido varias parejas. Exacto. O sea, todo eso influye. Pero una mujer, 30 años, perfectamente se puede poner la vacuna. Ok. Eso es como una nota de información que amplíe ese rango, porque tú estás hablando de 9 a 16 años como la edad ideal. Ideal. Y ojalá no llegaran a nosotros los ginecólogos y ginecólogas con la vacuna ya puesta. Ojalá. ¿Por qué? Porque la verdad es que las madres ni los padres saben cuándo sus hijos van a iniciar la vida sexual. ¿Y con quién? El Estado está facilitando estas vacunas, Lidia. Mira, yo supe de algunas campañas puntuales, puntuales, que hizo PROMESE y que se administraron en el Robert Reed. Ok. Este año no he tenido conocimiento, pero son puntuales, ponen 200 vacunas, pero en este país no hay 200 niñas. Ok. Y algo importantísimo, ya en Estados Unidos y en Europa se está poniendo una dosis al hombre, al niño. Ah. Porque también puede afectar al niño lo que es el cáncer de ano y el cáncer de laringe, de tráquea, sobre todo. Es muy frecuente y el cáncer de ano y el cáncer de pene, pero el más frecuente de todo es el cáncer de pene, de ano, perdón, y el cáncer de tráquea. En varones, adultos. Ok. Porque si le ponemos esa vacuna a nuestros niños entre 9 y 16 años, donde supuestamente no han iniciado su vida sexual, pues estaríamos protegiendo contra las cepas que están relacionadas científicamente con el cáncer. Con el cáncer. Y estas cepas están muy bien conocidas. Hay muchísimas cepas del virus del papiloma humano, de las cuales las más conocidas son solo cuatro. Y la vacuna que tenemos en República Dominicana te cubre esas cuatro cepas. Cuando una mujer tiene múltiples parejas o ha tenido múltiples parejas o ha tenido múltiples infecciones de una sola pareja y sobrepasa los 25, 30 años que tú te das cuenta de que sí, doctora, yo he tenido mi vida sexual y he tenido relaciones sexuales y me he infectado en múltiples ocasiones, entonces tú le dices, bueno, pues vamos a ponerte, vamos a hacerte la prueba de HPV. La prueba de HPV no es el Papa Nicolau. Con el Papa Nicolau tú tienes datos que te pueden sugerir HPV, pero no te dice si lo tienes y no lo tienes y no te dice tampoco que sepas específicamente. Y no necesariamente tiene que tener la aparición de las verrugas. No. Algo importante, gracias a Linda, tú ves que yo tengo una buena colega aquí. En todos los casos aparece la verruga. Las verrugas aparecen justamente en los que son de bajo riesgo. Ok, o sea que los de las verrugas son los más normales. No, los que no están relacionados con cáncer. Y estos pacientes que tienen los de las verrugas se deben poner la vacuna porque probablemente no tengan los que están relacionados con el cáncer de duco y uterino. Digo probablemente porque no son estos los que están relacionados. Entonces si una paciente ha tenido múltiples relaciones, se hace la prueba, que no es el Papa Nicolau, la prueba que te dice, la captura híbrida que te dice si tienes de alto riesgo o de bajo riesgo. Y ya la tecnología, inclusive la tecnología molecular, cada vez ha desarrollado más, que puedes saber incluso qué número de cepa es la que tienes. Y si es de alto riesgo, pues entonces no requiere la vacuna porque tú no te vas a inmunizar de lo que ya tú tienes. De lo que ya tienes, claro. Pero si es de bajo riesgo, también te puedes poner la vacuna. Contestamos un poco de teléfono. Hay algo que quiero decir un segundito. Tener el virus del papiloma humano de alto o de bajo riesgo no es cáncer. No te vas a morir por esto si no visitas a tu médico por lo menos una vez al año. Es simplemente una predisposición. Ok. Importante eso. Buenas. Aló. Adelante. Sí, mira, una pregunta. Yo discutí con una amiga sobre el tema y ella tuvo dos hijos con dos personas diferentes. Tiene 35 años y me dice que sí, que ya se puede vacunar. Eso no es nada. Pero yo creo que la vacuna, eso es lo que te hacen el perfil de ADN para saber cuáles cepas están y cuáles no están. Y veo que hay mucho tabú cuando lo hablas con las amigas. Veo que hay fechazo y entre una y otra empiezan a criticar a la otra. Mira que a fulano le contagiaron. Como que es algo, algo bastante grande. Y, por ejemplo, hay reacciones en el, hay cierto, yo analizando mi cuerpo, épocas de año donde se reactiva, pero automáticamente yo paro las relaciones sexuales con mi pareja o lo que sea. No hay ninguna alteración. Pero mi pregunta es, ¿aún dan negativo? Porque hay un rango que dice de cero a tanto es relativo y de cero a tanto es negativo. Porque también hay una denominación que es bueno y uno malo. Entonces, si pudieran abundar un poquito con el tema de la vacuna, que lo ponen como algo normal, que aunque tenga la cepa, tiene que vacunar, pero no es así. Vamos, gracias, porque para mí es un poco confusa la... Sí, pero yo pienso que, volviendo a repetir lo que dijimos, primero que una mujer tenga el virus del papiloma humano o un hombre tenga el virus del papiloma humano de alto riesgo o de bajo riesgo, no quiere decir que va a desarrollar cáncer. Tampoco la gente anda con un título en la frente diciendo, yo tengo HPV, porque eso no tiene que estar promocionándose tampoco. Entonces, yo esas conversaciones de que mira que yo tengo HPV, tú no tienes HPV, vamos a tener todo HPV. Claro que no. O sea, eso no son temas para estar cherchando sobre esto. O sea, son infecciones de transmisión sexual, ya eso se sabe. No necesariamente se desarrollan cáncer. Muchas veces, si tenemos el sistema inmunológico en muy buenas condiciones, desaparece solo. No hay tratamiento para el virus del papiloma humano. Lo único que tenemos es la vacuna para la prevención. ¿No puede desaparecer? Sí, claro, espontáneamente, espontáneamente. Pero, por ejemplo, los preservativos no te... Evita la transmisión. Le evita. Evita la transmisión. Y del cáncer oral, porque no solamente es, según yo he visto, cervical, la posibilidad también. Bueno, lo dijo de... Claro. En el hombre puede producir cáncer de traje, también en la mujer el cáncer de traje es más frecuente en el hombre. Qué maravilla, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es... Soyle, ¿qué pasa? Qué maravilla. Lo disfruté, ¿verdad? Sí, fue gozado. Pues bueno, lo que le quiero decir esto, que no es un sinónimo de que yo me voy a morir por esto, es una predisposición. Y si usted tiene el virus del papiloma humano, de alto riesgo, de bajo riesgo, con un chequeo mínimo una vez al año, usted va a detectar cualquier cambio que tenga su cuello. Y se va a tomar el tratamiento y las medidas oportunas antes de que se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Voy al teléfono, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas. Adelante. Pues, tengo una pregunta en ese sentido, y es que, por ejemplo, se sabe muy poco de qué cubre y qué no cubre. Entonces, yo fui a vacunar a una de mis hijas y la de dos cepas la cubre el seguro. La de las otras cepas no la cubre, cuesta cuatro mil pesos. Entonces, hay que buscar doce mil pesos. Ahí es que está el detalle. Es que la población no estamos conociendo la cobertura ni lo que implica, quizás. Gracias. Si me pudieran decir la cobertura de las dos cepas, de las cuatro cepas, etcétera. Me parece ideal que eso lo podríamos averiguar con la Dida o con Cisarril, con tu aseguradora, porque cada aseguradora protege no con un plan básico, sino, sobre todo, aquellas que tienen un plan extra o un plan incluyente. Ya esos son temas logísticos de la aseguradora que has elegido o la que te ha tocado. Hola. Adelante. Hola, buenas. Adelante. Buenas tardes, Soyla. Buenas. Yo quisiera hacer dos preguntas y es breve la mía. O sea, el hombre, para darse cuenta que tiene el papelón humano, ¿cómo se da cuenta? Y si por la boca se infecta. Ok. No es una infección. Sí, mira. El hombre se da cuenta cuando tiene verruga o cuando tiene problemas en la garganta, que tiene una voz ronca o que definitivamente termina donde el otorrino o donde la otorrina, que es la persona que nos lo refiere a los ginecólogos cuando es un hombre. Es una infección, Lili. Es una infección de transmisión sexual. Exacto. De transmisión sexual. Y claro, se transmite a través de las secreciones y sobre todo a través de las secreciones vaginales. O sea, por ahí se puede dar cuenta. Por el beso no se transmite, sino a través de relaciones sexuales. Hola. Buenas tardes. Adelante. Yo tengo una curiosidad. Doctora, te dice que hay un nivel alto y un nivel bajo. ¿Cuál serían los síntomas de cada uno? Y ya después que la persona tiene el papiloma, en este caso pregunto por una dama, ¿puede seguir teniendo relaciones normalmente? Adelante. Mira, en ocasiones los de bajo riesgo, o sea, los que no están relacionados con cáncer de cuello uterino, pueden producir verrugas. Y las verrugas son dolorosas. Y si son dolorosas, no debe tener relaciones sexuales hasta que se quiten las verrugas, que las verrugas se extirpan. Y las de alto riesgo, es que no hay ninguna sintomatología. Y no está indicada la abstinencia. Todo lo contrario. Usted tiene su vida normal. Ok. Si usted tiene una pareja nueva, pues entonces usa el preservativo. Pero si es tu pareja de antes, esa persona ya tiene el virus del papiloma humano. Una cosa, doctora, porque él pregunta que si es dañino, es doloroso. Puede ser doloroso para ella. Si tiene verrugas. Pero no es porque es dañino. No, es si tiene verrugas, las verrugas son dolorosas. Ok. Pero si no tiene verrugas, es que ella no lo sabe. Nos enteramos cuando nosotros le hacemos el Papa Nicolau, que dice sugestivo de HPV. Ok. Entonces le hacemos la prueba de HPV. Pero tampoco a todas las mujeres tienen que ir en fila a hacerse el virus del papiloma humano a ver si lo tengo. Porque no vamos en fila a todos los médicos a hacernos todos los estudios. Lo que tenemos que protegernos. Mire, doctora, usted anote ahí el herpes genital para la próxima visita. ¿Usted puede? Claro que sí. ¿Podría? Sí. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Y eso sí duele. Perdón, ¿cómo es la verruga en sí? Porque yo estoy buscando en internet y aparecen un millón 555 tipos de verrugas distintas. Desde unas que parecen de las que te salen por tomar mucho sol, de como que de los lunares. Son astas. Otras parecen un ojo de pescado, otras parecen como una espinilla de esas llenas de pus. ¿Cómo es en realidad? Bueno, es que descripción más característica. Mira, son unas verrugas pequeñitas, no están llenas de líquido. Y sí son dolorosas cuando tú las tocas de una manera con presión. Y la paciente no necesariamente se da cuenta dependiendo de la zona donde la tenga. Si la tienes en el cuello del útero, no te das cuenta. Pero si la tienes en la vulva, en la parte externa, te das cuenta, te molesta y te duele y además te sientes mal. Bueno, ya lo vieron. ¿A la doctora usted sabe dónde la sigue? Sí, pero es una realidad. Aquí todos los miércoles, aquí todos los miércoles. Aquí y en arroba Lilian Fonder. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Ya, doña Consuelo. Doña Consuelo tiene más flores que el Jardín Constanza encima. Ay, qué bueno. Porque ella ha estado peleando y chismeando en estos días, Virgen de la Alta Gracia. Déjeme ver, ¿tiene verde? Sí. Hasta mañana. Quédense, por favor, con los compañeros del Sol de la Tarde. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonizanos en los 106.5.